pachi voy a tratar de ser lo más breve posible cuando tengo cositas de memorabilia esto son cosas de la época del presidencia de linterna mágica cositas verdantes de la época del cine pero allá tengo una foto de maruja en esa foto porque está pedro juan padre chamaquitos en maruja entonces este vez tengo esa área de mi calle faltan cosas que me van a traer en el día de hoy son cámaras digitales cositas este proyector de la época del cine mudo esa es la primera cámara de un cine hasta borigua la cámara de juan emilio viguez pero hay más cosas que te puedo mostrar después pero siento que está bien pobre la exposición en términos humanos aunque tengo una cámara y que te voy a enseñar ahorita este pero sancho nos viene bien tener algo este pedro juan padre este mira está en la cámara de viguez cuenta que falta de un montón de cosas que te llaman la época digital con esta película se firmó causa con esta cámara perdón causa y otras películas en ese momento 12 horas tengo esto esto es de solo esto era de don jorge y unas cositas aquí que tengo de raúl o no más cajas de lente y lente pero mano si tienen a jim pij rollo fílmico cositas amor no necesariamente que comiente que no sirvan o no sé o que tenga mirar y te podemos dar esto o cosas que a lo mejor nos den la confianza que las podamos ubicar siento que me hace falta representación de cámaras de cine fílmica este a que quizás podamos tener no sé si me puedas ayudar con eso este estos son fotos de antiguas de cine hemos conseguido fotos por redes sociales por facebook que colegas nos han enviado willy berrillo hay me costa ese trabajo y ahí tenemos pues obviamente la presentación de pij que te quería pedir a ver si pij vela nos podía ayudar con eso si aún estamos a tiempo para incluir más fotos aquí tenemos aquí pero nada también este vídeo a ver si sólo muestra y de repente pija y o alguien allá pues ustedes vengan y dicen coño si esto a lo mejor no tengan esto vengan a buscar esto que podamos tener aquí en miramar porque siento que la representación fílmica obviamente en términos técnicos está pobre este después con los temas tomás terminado te envío vídeos para que veas hacia dónde va pero porque estamos montando hoy pero pues este ya yo creo que está claro que necesitamos apoyo en memorabilia en cositas de fílmico etcétera estos son fotos que están preparando para ponerle memorabilia esto todavía estamos trabajando para tenerlo listo para el 3 de mayo pero ya estamos ubicando cosas en la cámara de billes esto es como un ladito de digital no es final hay cositas ahí de que estamos aquí trabajando obviamente cosas de raúl lo que nos ha dado este cámaras antiguas cositas que nos faltan por ubicar esto es de era del precine después lo puedes ver con calma un proyector de la época del cine mudo esto es una administración de 12 horas la película de hs y la invitación a la premier de hs de pruebas que le hizo antes de mirar la película el guión la cámara y hay una estación de jacobo este jacobo que hemos puesto más o menos estamos trabajando para la cosita este todavía nos falta más esta es el primer piso solamente el segundo piso va a ver más cosas hay una estación más o menos fílmica con más o menos son cositas que no se van a quedar así las vamos a cambiar pero qué este a lo mejor tú puedes que ya a mí se me hace difícil porque estoy full acá no puedo dejar esto solo más estoy montando y estamos solo montando pero si tú tienes cosas y películas post el tuyo a lo mejor yo puedo hacer una administración tuya o cositas a lo mejor verla porque ya tengo bastantes cositas que tengo que ver cómo las voy acomodando de maruja ahí está el papá de pilla y pedro juan y si esto estamos en miramar estamos todos los días desde las dos de la tarde montando cuadrando hasta la básicamente 10 9 de la noche 11 hasta que nos votan si tú pudieses llegar y traerme cositas que tú tengas que tú entiendas que puedas confiarnos este arriba y todavía más cosas y como me lastimé estoy pero también este vídeo para que vean más o menos verdad lo que estamos trabajando y tengo una idea quizás tengas cosas que me puedas dar no sé que me puedas prestar para esto este y que a lo mejor pueda llegar aquí y traérmela carlos estoy medio gozo porque me lastimé aquí montando estas cositas pero con tu aportación fue bastante importante porque no yo estoy a crédito con muchas de estas cosas lo que sé que se supone que tú me vas a decirlo todo y todo siempre que en la elección 101 no ponerle el dinero de uno pero pues si no lo hacía así no se movían ciertas cosas como la publicación del libro y otras cosas y ya estaba con la tarjeta tope pero con tu aportación pudimos pagar los camiones para traer esto parte de la memorabilidad está aquí está en la primera cámara de un cine hasta boricua de 1908 a 1910 hay otras cositas que estamos montando hemos estado trabajando estos días estos son cositas de la época del precine un proyector de la época del cine mudo este faltan todavía cositas que estamos verdad ubicando y cogiendo y cositas hasta cogiendo forma y hay otras cosas que están en el segundo piso pero simplemente pues quería decirte gracias aquí con cádiz todo un evento que ha conmemorado los 110 años la equis lo está auspiciando entre otras personas estamos en montaje todavía pero el 3 de mayo pero para que vean proyecto de la época del cine mudo estoy queriendo que hemos estado pintando y todo eso estoy cojo también una cámara de 1908 la primera cámara de puerto de puerto rico cámaras antiguas cositas de los principios del cine esto es más verdad a lo mejor las cositas de las personas que más conocen de cine pero en el vídeo al garete pero fredo y andan la equis está auspiciando ya nosotros le vamos a enviar las invitaciones a germán pero conociendo a nuestra gente sabemos que no va a venir este digo a lo mejor si viene pero como quiera venga o no nos gustaría que ustedes estuvieran pueden traer un plus one si quieren nosotros vamos a estar aquí después de aquí vamos a ir al frente a beber esto en miramar frente a los pinos así que pues se puede hacer un compartir entre nosotros y comparten acá así que me honraría poder tenerlos acá miren cabrones aquí está gaby esto es un evento histórico traten de la cámara primera cámara de juan emilio vilica una cámara de 1910 por el historio de cine mudo lo que fue la cámara con la que se firmó 12 horas por ahí hay más cosas cámaras fílmicas me van a llegar más cosas que me van a dar por ahí una cámara y de sonos sucesos lentes antiguos y mierda y esto solamente en el primer piso del segundo piso y más mierda este aquí hay cosas de la época presidencia obviamente me gustaría que compartieran esto con nosotros porque son los fucking 110 años de nuestro cine lo que nos dedicamos y porque éste me gustaría seguir con ustedes y compartir aquí así que pues es en miramar cupo es bien limitado a y que me ayudan a regar la voz pero pero yo coño raulo maestro si puedes ver esto va a tratar de ser breve cámara de vigía principios de cine por ahí una cámara de sonos sucesos pero de que ambos vieron estamos ahora acomodando jugando tengo hay unas cositas de la época de presidencia una linterna mágica un proyector de finales de la década del 20 algunas cámaras de 16 super 8 estamos ubicando todavía esto está real y todo esto es un sport de super 8 con cositas de super 8 y por ahí tengo cámaras digitales que te voy a enseñar ahora voy a enseñar la estación de y todo estación de jacobo pero con una mini estación digital de algunas cámaras todavía estamos en proceso pero siento que aquí lo que anda faltando es una buena cámara fílmica de 35 representativa le escribí a jochimileros le mandé un vídeo así también pero a jochino perdóname a las garras yo no tengo contacto con jochimileros que sé que él debe tener cosas este este de pille le escribí a esta gente de pille y a ver que tienen pero yo no sé si usted tenga algo que sea una cámara vieja que de 35 que es coño y vamos a poner esto por aquí con cuidado que tú verdad confíes en mí para ubicarla porque necesito como que una buena cámara de 35 dentro de esta es parte de la exhibición en el segundo piso hay más cosas este que vamos a tener este de fotografías y más te voy a mostrar esos dos cosas que son cositas verdad los que ya no están los grandes maestros pero de ahí arriba en el segundo piso a lo mejor ahí pues tú puedes darnos más cositas que podemos usar para para esta exhibición de cine nuestro voy a ganar un genio hermano louis saludos para mirar esto es lo de cine nuestro esto es un proyector de las de finales de los años 20 esto es la cámara de viguía esto es como que la prehistoria de nuestro cine la primera cámara hay más cositas por ahí que te voy a enseñar en breve porque estamos montando la cámara allí de son los sucesos esto es de presidio mal interna mágica etcétera estación de 16 milímetros encargo de maruja y estación de súper 8 etcétera le escribí a raulo porque me está haciendo falta para este evento de cine nuestro que es el 15 de mayo del 3 de mayo más una cámara de 35 antiguas algo representativo algo de esa línea porque no tengo cámaras de 35 acá y él me dice que tú tienes una que esté él tú crees que tú podrías traerme la cámara mira mal yo estoy todos los días a partir de las dos de la tarde déjame saber espero que estés bien y de ver pues te invito también para el evento para que venga vamos a estrenar román con romance tropical el 3 de mayo cuando uno llega ahora mismo yo acabo de estacionar frente a final y está este de esto también que tú puedes meter el carro de cuando llegue meterlo ahí porque tú vas a descargar cositas estoy cansando unas con unas cositas también estoy con el carro aquí vamos a bajar y el cine ya sabe no debes tener problemas si no quieres dejarlo así como yo pues lo metes acá estacionas aquí y mete y me llama mira ya estoy por ahí para yo estar pendiente para rápido tú llegues pues ayudarte a descargar para subir a descargar para subir Gracias.